¿Qué es la Fiesta del Libro y la Cultura? Desde el 2015, la Fiesta del Libro y la Cultura se ha unido al tren de la cultura. Para nosotros es muy importante porque no solamente es el vehículo por donde viajan las palabras, como lo vamos a ver en esta oportunidad, sino que nos ha permitido ir mostrando diferentes facetas de lo que puede ser la literatura en un medio de transporte como el metro. Nos interesa también fomentar la lectura de esta manera, que los pasajeros desprevenidos se metan en un mundo literario.